En este video hablaremos de las épocas doradas para la economía de Venezuela y hablaremos también de lo que pasó verdaderamente con el presidente de Tanzania, que en las últimas horas se conoció de su partida y por qué los medios internacionales están tomando nota de ello. Así que te invitamos a seguir este contenido y apoyarnos con un like y a comentar el video. Hola, hoy recordaremos a la Venezuela grande, a un país petrolero rico, admirado por su gente, incluso muchos la llamaban la millonaria de América. Su estabilidad política y económica era envidiable. La nación bolivariana en la actualidad es una nación en crisis, sacudida por la pobreza, la inseguridad, la corrupción y la hiperinflación de su economía. La hiperinflación en Venezuela comenzó en noviembre de 2017, según expertos en política internacional. En el transcurrir del tiempo, los caribeños disfrutaban de un brochure económico y político que fue de grandes resultados para la nación, aunque muchos analistas dicen que esto no se les supo dar el valor y aprovechar para crear nuevas bases con cimientos sólidos que lograran sostener a la nación caribeña en las mejores condiciones para que enfrentara momentos difíciles en su economía. En pocas palabras, Venezuela no ha sufrido un conflicto militar, pero su situación actual sí hace parte de un conflicto, debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos, siete años de caídas consecutivas de su economía y la escalada de los precios, que se traduce en la hiperinflación más larga de la historia, empobreciendo a una población a ritmo acelerado. Años maravillosos donde todo el mundo tenía que ver con la riqueza del país caribeño. La conocían como la millonaria de América y en donde fue muy destacada en los años 70 y 80 por tener los edificios más altos del continente. Poseer unas enormes autopistas, hoteles de lujo, buenas carreteras para desplazarse a los diferentes estados y Venezuela era considerada como un paraíso tropical. A esto le vamos a añadir en esta tertulia que Venezuela tenía trabajos con muy buenos salarios para su gente y gracias a su economía. Los venezolanos tenían un estilo de vida diferente. Para muchos hermanos venezolanos, la problemática actual del país es dramática y aparte de esto, aseguran que es muy difícil de asimilar. Sobre todo, las familias que tuvieron dinero, disfrutaron de su estilo de vida y luego lo perdieron todo. Muchos adultos mayores que saben de la historia del país petrolero conocen la frase popular, está barato, y era el símbolo de que la economía era relativamente buena y que los venezolanos tenían un poder adquisitivo. El dinero alcanzaba para todos los productos de la canasta familiar y para darse un buen estilo de vida. Echemos un vistazo atrás y miremos qué tan bollante era la economía del país bolivariano. Y obligatoriamente, tenemos que trasladarnos en la historia a los años 1930, donde Venezuela fue un polo de desarrollo principal para los productores de petróleo en el mundo. Pero tenemos que hacer salvedad que la gente no se benefició tanto de este privilegio o beneficio, ya que según los historiadores, la industria petrolera estaba a cargo de las empresas foráneas. Pero esto tendería a cambiar, ya que en el año 1958, cuando salió el régimen comandado por Marco Pérez Jiménez, quien no se marchó del poder voluntariamente, sino más bien forzado, según los analistas, por las circunstancias, y habiendo intentado muchas veces mantenerse en el gobierno. Pero la crisis fue tan fuerte dentro de las fuerzas militares que todo fue desencadenando movilizaciones de los partidos políticos en su contra y manifestaciones también de la sociedad civil. Y fue a partir de este momento en la historia del país venezolano que se comenzó a vivir las mejores décadas en la economía caribeña. Y según nuestra investigación en el tiempo, fructífero y de resultados para el país en materia económica, estuvo alrededor de los años 59 hasta los años 1983, en donde hubo gran cantidad de trabajos para los venezolanos y creció casi en 4 puntos. Y los precios no subieron como si pasaba en otros países de la región. Estaban siendo asediados por la inflación de la moneda local. En pocas palabras, el bolívar era tan fuerte y estable, a tal punto que le permitía a los venezolanos realizar viajes a otros países, conocer el mundo, aunque uno de los destinos preferidos era Miami, para hacer compras, obviamente. Pero no todos podrían darse este privilegio. Muchos recordarán que las épocas doradas de los 60 hasta los 80 fueron décadas donde el poder adquisitivo de los venezolanos fue mayor que los países que conforman el continente latinoamericano. Y de ahí es que se conoce el nombre de la millonaria de América para el país de Venezuela. Pero hagamos historia. El gobierno de Marco Pérez Jiménez estuvo señalado de saltar los derechos humanos y encarcelamientos hacia sus adversarios y torturas. Pero también este gobierno fue destacado por construir una gran infraestructura en carreteras y autopistas, las cuales lograron conectar a todo el país y logró establecer orden en el territorio nacional. Y esto fue el inicio de las décadas exitosas para Venezuela. Porque después de la caída del gobierno de Marco Pérez Jiménez, los gobiernos democráticos que entraron luego de este régimen aprovecharon la infraestructura y lograron también construir una buena estabilidad política y económica del país, además de darle rumbo a las relaciones entre el poder civil y militar, diferente a lo que pasó en el gobierno de Marco Pérez Jiménez, que estuvo marcado por confrontaciones y es por esta razón que Venezuela logró salir adelante de la crisis política. Hubo una muy buena economía entre sus residentes. Todo iba muy bien, pero algo falló. Y esto Venezuela no lo ha podido resolver, como la crisis en la educación, la desigualdad, la corrupción. Y cuando la economía cayó en sus índices, en el año 1983, inmediatamente la pobreza aumentó. Las oportunidades de progresar y salir adelante se desaparecieron, disminuyendo la clase media y alta, y esto se evidenció en delicados problemas para las familias, que dependían de sus salarios, ya que la abundancia se acabó y todo prácticamente quedó en la historia. El país millonario en el hemisferio pasaba a otro plan, aumentando de esta forma el descontento general, pues los ciudadanos perdieron su capacidad económica y no querían verse abocados a esta crisis. Pero en vez de mejorar la situación, la problemática es peor. Y en 1998, la mayoría de los venezolanos incrédulos de los políticos de vieja data prefirieron elegir a un militar que prometía un cambio total para el panorama del país. Y allí es donde sale el elegido, el teniente coronel Hugo Chávez Frías. En un tiempo, las cosas funcionaron. Durante el gobierno socialista, el país creció, gracias al petróleo. Pero cuando cayeron los precios del petróleo, todo cambió y las cosas empeoraron. Y todo porque la economía estaba sujeta a los precios del petróleo y no por un crecimiento real de un país. Era poco favorable que Hugo Chávez fuera tan popular en Venezuela, pero la crisis económica aumentó el descontento de la gente. Hugo Chávez partió y el gobierno lo heredó Nicolás Maduro Moros, complicándose mucho las cosas para él, ya que la crisis del petróleo aumentó y con esto creció la pobreza, la inflación y la corrupción. A esto se le añaden las sanciones impuestas por los Estados Unidos, por el expresidente, y que se van a mantener con la llegada del nuevo gobierno demócrata. Y es que cuando las cosas no empezaron a marchar bien, según analistas internacionales, cada uno intentó salvarse como pudiera. Y no hubo una unión para enfrentar esta crisis que empezó antes, incluso de la llegada del gobierno de Hugo Chávez. Después de esta debacle, analistas esperan una moderación del retroceso. La visión más extendida es que en 2021, la economía tenderá a estabilizarse en el foso y los precios, aunque seguirán aumentando las tasas de los dígitos mensuales, perderán impulso, incluso algunos sectores podrían beneficiarse del nuevo sistema de gestación, un capitalismo donde la mayoría permanece excluido de un bienestar focalizado en pocas áreas. Pero actualmente, el Banco Central de Venezuela lanzó al mercado nuevos billetes de 200 mil, 500 mil y un millón de bolívares. Los nuevos billetes de inflación en Venezuela juntos no suman ni un dólar, pero pese a la apariencia, ese dinero no da para mucho. Los tres billetes juntos no suman ni un dólar. Con esto, voy a comprar el tiquete de ferrocarril y lo que me quedan son 100 mil bolívares, dice un venezolano preocupado por el nuevo cono monetario del país. Por ejemplo, un kilo de tomate, un refresco o una pastilla de jabón pueden costar alrededor de un millón de bolívares. En una economía marcada por cuatro años de una hiperinflación que cerró en el 2020 en casi el 3 mil por ciento. Y los venezolanos, por supuesto que se quejan de la poca utilidad del nuevo cono monetario cuya actualización llega tarde. Esto dicen los ciudadanos. Horrible lo que estamos enfrentando 30 millones de habitantes porque el señor Maduro no quiere unas acciones limpias. Saca un billete de un millón de bolívares, que no sirve para nada porque esos son dos pasajes de un autobús, critica otro venezolano a través de Euronews y que no dan su identificación por temor a represalia del gobierno de Nicolás. Pero bien, miremos qué necesita Venezuela actualmente para salir de la crisis política y económica que vive para volver a ser el país rico que algún día lo fue. Según analistas internacionales, primero se tiene que llegar a un consenso político entre los oficialistas y la oposición y que la situación política se solucione cuanto antes de la mejor manera y pacíficamente para que haya un nuevo rumbo y que haya unión entre los venezolanos. Se debe de aumentar la inversión y que se abra la inversión a los capitales extranjeros y que se apoye económica y decididamente a los empresarios venezolanos. Y algo que se debe hacer, según los analistas internacionales, se deben de bajar los índices de delincuencia y corrupción. Pero algo en que enfatizan los analistas es que Venezuela ya no debe depender del petróleo porque no existirá una estabilidad real en el país y verdaderamente se necesita el cambio. Y eso también puede deducirse, según los analistas, en que alguien deje el poder y alguien nuevo simplemente llegue a comandar el país para volver a soñar con la Venezuela grande que algunas décadas lo fue y su gente merece volver a tener décadas de éxito. Y todo el mundo tenía que ver con sus span panantes mujeres, su economía, su gente, sus sitios turísticos. Venezuela era un paraíso increíble y lo seguirá siendo. Solo basta hacer el sacrificio para seguir siendo un paraíso terrenal en el hemisferio. ¿Ustedes qué opinan? De otra parte vamos a darle desarrollo a esta noticia que es popular en redes sociales y es que a los 61 años pierde la vida el presidente de Tanzania, quien prohibió en su país hablar sobre la nueva enfermedad y la culpable fue ella misma de su deceso. En las últimas horas una noticia hace eco en las redes sociales generando una gran controversia. Incluso también se ha hecho eco de muchas teorías conspirativas. Pero bueno, ahondemos sobre este tema y llegamos al 23 de septiembre del año 2020. Muchos de ustedes conocen al influencer Luisito Comunica de México que subió un video. Este país es una locura. Tanzania número 1. En él comenta las primeras impresiones. Lo que lo llevó a Tanzania va hablando lo que va pensando del país. Pero en su video exactamente en el minuto 1.57, el youtuber mexicano dio a conocer algo muy revelador y lo que se le debe seguir la pista antes de entrar en materia informática sobre esta nota que ha sorprendido al mundo. En su video Luisito dice las siguientes palabras sobre su visita a Tanzania. Algo que tengo que mencionarles es, wow, amigos, y a ver, ojo, se los informo. Nada más, no voy a opinar al respecto. Pero aguas, aquí estando en pleno 2020, las personas no usan cubrebocas. Yo no creí que esto fuera posible en algún país de la actualidad, en alguna ciudad de nuestra realidad actual. Pero el influencer mexicano sigue su relato diciendo lo siguiente. La gente no se protege con su cubrebocas. Aquí eso no existe, amigos. Yo por supuesto sí lo estoy utilizando en lugares que lo requieren. Ahorita estoy en un lugar bastante despejado, bastante aislado, bastante abierta, en los lugares que se requiere, que están cerrados. Si no en general del país, dice Luisito Comunica, no ves a nadie jamás usando cubrebocas en Tanzania. Luisito en su comentario dijo lo siguiente. Esto según me comentan, porque el presidente del país dejó claro que si no se habla de lo que está pasando, de la situación, no sucede, ok. Entonces el presidente dice que la gente se está enfermando más de miedo que de la enfermedad como tal. Así que él dijo, no hablemos nada del tema. Todos sigan con su vida normal como si nada y se van a dejar de enfermar de la enfermedad más peligrosa, más mortal que es el miedo. ¿Qué tal esta postura? Dijo Luisito Comunica. No sabía que hubiera un país que pensara de esta manera. Y lo estamos caminando en estos precisos momentos. ¿Comercios están abiertos? Según Luisito Comunica, ¿escuelas están abiertas? De hecho, justo van a pasar detrás de mí un par de niños con su uniforme escolar, que se ve que vienen saliendo de la escuela. Todos dicen que incluso varias discotecas están abiertas. La vida sigue como si nada. Y según me dicen, no es que como que haya casos latentes de la enfermedad y demás. No sé realmente y para qué nos ponemos a opinar. Simplemente les informo lo que se vive en el país. Está de verdad muy impactante todo lo anterior, comentó Luisito. Solo hablando de lo que está viviendo sus ojos y de lo que está viviendo obviamente su video. Estas palabras del mexicano llamaron mucho la atención de sus seguidores. Incluso, su video ya cuenta con más de 9 billones de visualizaciones. Pero este comunicador no fue el único medio que reportó esta situación. Muchos medios internacionales dieron despliegue informativo a esta noticia. Allí, en el país, por orden expresa del gobierno, no se podría comentar nada en absoluto de la enfermedad. Y se negaba. Y hacía cuenta de que no existía. Y por este motivo, muchas personas en el planeta han comenzado a tomar nota de lo importante de este acontecimiento. Y de lo que decía el presidente de Tanzania. Por criticar las medidas restrictivas que habían en otros países acerca de la enfermedad. Y siempre diciendo que no era necesaria. Y que esto era perjudicial para la economía de la nación. Y afectaría a todos los trabajadores del país. Pero llegamos al 2 de febrero del 2021. Y efectivamente, su ministro insistía en que el país y el gobierno de Tanzania. Seguían en firme con la decisión de no imponer medidas de precaución en el territorio. Y por eso, no tenían planes de aceptar las vacunas. Incluso, muchos de ustedes supieron que este gobierno dijo que no eran seguros los medicamentos. Y afirmó que el país estaba libre de esta enfermedad debido a la intervención de Dios. Incluso, escuchen bien. En esa misma conferencia de prensa. Las autoridades de Tanzania habían recomendado, según los cables internacionales. Una bebida para sanar a base de jengibre, limón y ajo. Pero parecía que la medida ya estaba tomada. El país se enteró con sus 55 millones de habitantes. Iba a decirle no a los medicamentos. Entramos en materia. Pues bien, el presidente de Tanzania, John McFully, acaba de perder su vida. Eso sí, cuando se le dio lo anunciado. Las autoridades de inmediato empezaron a decir que no era por la nueva enfermedad. Sino que era por problemas cardíacos. Incluso, aseguraron que el presidente sufría problemas cardíacos desde hace 10 años. Que él se ha sentido mal y habría sido ingresado al hospital el 6 de marzo. Aunque después, había sido dado de alta. Pero luego, el 14 de marzo, fue llevado a urgencias del hospital. Y ahora, hace unas horas, se conoció de su partida. Durante su gobierno, el presidente John McFully fue muy controvertido. Y no solamente por negar la nueva enfermedad. Sino porque fue acusado de saltar los derechos humanos. De represión e incluso de haber ganado las últimas L. Biafra. Es así que esta noticia del deceso de este presidente es ecomundial por el hecho de haber negado el CO. Y hace unas horas, sin que nadie se lo esperara, la noticia de su partida se ha conocido y ha sorprendido a todas las naciones. Según las informaciones oficiales del gobierno, fue por problemas cardíacos. Pero muchos analistas aseguran que hay rumores. Que dicen que ya empezaron las teorías conspirativas de que fue la enfermedad que se lo llevó. Ahora, ¿qué opinas de todo el contenido de este video? Te invito a que opines dejando tu comentario en la cajita de respuestas del video. A que te suscribas al canal y actives la campanita roja de notificaciones. Gracias por tu apoyo. Un abrazo fuerte. Y que Dios nunca deje de enviarte bendiciones para ti y para tu familia. Un abrazo. Nos escuchamos en el próximo contenido.